Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y por fin vamos a continuar después de una pequeña pausa, vamos a continuar en donde nos quedamos, que nos falta obviamente la senda legendaria, así que ya somos campeones, ya derrotamos a todos los del Team Star y ahora nos pidieron venir justamente a este faro para ir con Damián, justamente, así que aquí estamos. Ya tenemos obviamente todas las medallas de los Pokémon dominantes, nos había citado también aquí, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Nos dice, pero ¿cómo has llegado antes que yo? Y eso que le di bastantísimo, ¿eh? Bueno, da igual, este es el laboratorio, cuando era pequeño venía aquí a jugar todo el tiempo. Me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí, ¿ok? Voy a abrir. Y muy probablemente este quizá pueda ser el último capítulo o de los últimos capítulos del juego, ¿no? Todos dicen que mi madre es un genio, que su talento como profesora no tiene rival, pero lo cierto es que como madre deja mucho que desear. Siempre trabajando, siempre ausente en casa y en mi vida. ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi madre jugando conmigo? Cero. El único que ha estado ahí a las duras y a las maduras ha sido Mabostiv, por eso se preocupaba obviamente tanto en rescatarlo, ¿no? Ya nos abrió. Ya está bien abierto. Y terminemos con esto lo antes posible. Ok. Pues bueno, recordemos que la mamá de Damián justamente nos había citado aquí. Así que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que nos comenta, hacia dónde tenemos que ir justamente. Mira nada más, ¿eh? Este es el buen laboratorio. Ok. Muy, pareciera, diría yo, abandonado, ¿no? Está demasiado solo. Ya se prendió todo. Detectó que había alguien en el cuarto. Justamente. Y tengo un favorcito que pediros. ¿Un hola? ¿Un algo de perdido? Bueno, ya se supone que ya nos había pedido venir aquí, ya nos había saludado antes. Entonces, ¿qué será ese favorcito que quiere? Ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero, en el foso de Paldea. Ok. Llevo mucho tiempo estudiando los extraños Pokémon de aquí abajo, pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor necesito vuestra ayuda. ¿Qué tipo? La última fase. Me hace falta un objeto que se encuentra en algún lugar del laboratorio. El libro Escarlata. De hecho, es el que tenía a este Damián, ¿no? El que siempre se acaba tras cada pelea después de los Pokémon dominantes. ¿Te refieres a este libro? En efecto, de modo que lo tenías tú, Damián. Che, Damián. Bien ratirillo, ¿eh? Eso facilita aún más las cosas. Quiero que traigas el libro Escarlata a las profundidades del área cero. Os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida. Ok, tenemos que ir allá a llevar el libro, lo cual quiere decir que Damián nos lo va a entregar. Os advierto, no obstante, de que el área cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitado por Pokémon muy agresivos. Es posible que esta misión requiera más de dos personas. Más bien, nos va a acompañar Damián. Os animo a reunir más aliados antes de partir, gente de vuestra confianza. En las profundidades del área cero, os aguarda un desafío sin parangón. Ok, pues bueno, vamos a ver... ¿Qué es lo que nos va a decir el área cero? Esto no me gusta un pelo. Ahí es justamente donde Mabustief sufrió aquel incidente. Y en lo más profundo del foso fue lo que hizo que estuviera justamente súper, súper debilitado. Miren en la pantalla, se ve una Pokéball un poco raro, ¿no? Sinceramente, preferiría no volver a poner un pie en este sitio. Pero dime, ¿tú quieres ir? Vamos a decirle que sí, sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Hay que ir, obviamente, mi Damián. Ya no le va a pasar nada a Mabustief ya se chingó todas las hierbitas, ¿no? Pero supongo que podríamos hacerle el favor. No puedo dejar que mi amigo vaya solo a un sitio tan peligroso. Ah, ya somos tu amigo entonces, ¿eh? Está bien, vayamos juntos. Cuando vea a mi madre, pienso soltarle todo lo que llevo dentro. Venga, Alex, salgamos de aquí. Toca marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al área cero. Bueno, más bien para ver si yo estoy preparado. Ok, entonces, vamos a tener una pequeña peleita con el buen Damián, ¿eh? Está bien, está bien. Ya tengo rato que no peleo con él, así que... Pues, por mí, sin problema, ¿eh? Vamos a ver qué trae el Damián en su... En su repertorio. Acá está el Damián. Voy a dejar así a mi equipo. Vamos a dejar a mi escolarada acá. Ya somos campeones, no deberíamos en teoría de estar batallando. Así que, vamos a ver. ¿Estamos listos? Claro que sí. Estamos listos. Así se habla. ¿Tú también estás listo, Mabostiv? Ahí está. Mabostiv está más que preparado. ¿Vas a luchar con Mabostiv? Entiendo que te preocupes por él, pero... Míralo, está como nuevo. Nadie se creería que estuvo convalesciente hasta hace poco. No para de lloriquear y de pedirme que le quede... Que le deje luchar contra ti. Este campeón siempre ha sido un apasionado de los combates, aunque tampoco esperes algo del nivel de la delegada. No, pues obviamente no como la campeona. Pues tampoco. Bueno, que no tienes de qué preocuparte. Seguro, ya dijo él. Cuando nos freguemos a su Mabostiv, que no ande llorando. Gracias a las especias, mi compañero. Y yo volvemos a estar listos para la acción. ¿No me crees? Marchando un menú de degustación. Va, perfecto. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué nos dice el buen Damián. Más bien, a ver qué Pokémon son los que tiene. El entrenador Damián te desafía. Y va a sacar a su Greedent. De hecho, muy probablemente, ahora que veo al Greedent, te recuerda que muy seguramente puede estar sacando ahí a todos los que estuvo utilizando con los Pokémon dominantes, que eran cinco, y Mabostiv, que es ir el sexto, ¿no? Sí tiene seis. Vamos a hacer una ida y vuelta para llegar a cambiar. Le llevamos varios niveles, así que no deberíamos, en teoría, de tener problema contra... Contra sus Pokémon, ¿no? Vamos a sacar a Zetai-chan. No sé qué me vaya a hacer la ardilla, pero bueno. Se viene un golpe cuerpo. Zetai-chan lo aguanta bien. Vámonos con una piruetita. Pirueta helada. Golpeamos. Igual me lo tumbo. No, lo aguantó el Greedent. Otro golpe cuerpo. Lo único que quiero es que no se paralice. Bien. Esquirla helada. Y con eso cae el Greedent. Perfecto. Muy bien, nos tumbamos entonces al primero del buen Damián. Sube de nivel. Perfecto. Va a sacar a Scoviland. No tenemos movimiento super eficaz, ¿eh? O sea, pirueta helada es neutro porque es planta con fuego. Hidrariete neutro. Terra temblor neutro. Es una buena combinación, ¿eh? Vámonos con pirueta helada de todas maneras. Muy seguramente me va a aventar un Fire Blast. Lanza llamas. Mira, ahí está. Lo esquivamos. Buena. Ya sabemos que es más rápido que nosotros. A ver qué tanto le quitamos. ¡Oh! Golpe crítico. Madre mía. Todo por fallar su llamarada, ¿eh? Si nos lo hubiera conectado, ya estuviéramos dos metros bajo el suelo. Con nuestro... Garganacle. Ok. ¿Podría ser un hidradiete? ¿Podría ser un hidradiete? No, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Vamos a dejar que nos tumben a Zetitan. Si se lo tumban, se lo tumban. Garganacle es súper eficaz, pero miren, no le quitamos ni la mitad. ¡Uy! Roca afilada y no conecta. Zetitan anda. Pero que con todo. Ahora sí lo voy a cambiar. Por Clotsire. Garganacle tiene una excelente, excelente vida. Y tiene muy buena defensa también. Entonces, por eso aguantó muy bien el hidradiete, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos va. Roca afilada. Este lo resistimos. Vámonos con un terremoto. Trampa rocas. Ok, eso sí me molesta, ¿eh? Pero bueno, al final no pasa nada. Se viene el terremoto. Golpeamos a ver si este sí se lo tumba. Sí, porque tiene stab. Y el terremoto es muy poderoso, así que... Obviamente, nuestro Clotsire se lo tumba. Viene ahí. Eh... Totswirl. Vamos a dejarlo. Podría usarte la cristalización de tipo fuego de una vez. Pero no, vámonos con Lanzamugre. Tierra viva. Súper eficaz. Clotsire aguanta. Uy, eso fue un crítico. Nos devolvió el crítico. Lanzamugre. A ver qué tanto. Oh, cómo... Me envenenalo. Bien, Clotsire. Claro que sí. Envenenado. Y con eso se va a ir el Totswirl. Ahí está. Mira. Mira nada más. Qué buena suerte, ¿no? En el momento justo e indicado. Va a sacar a su Cloister. Eh... Lo voy a poner a seguir luchando, pero en realidad debo de regresar a mi Clotsire. Porque ese Cloister ya me lo va a tumbar. Facilito me lo tumba. El único problema es que al que meta me le va a hacer buen daño, eh. Vamos a meter a Spatron. Spatron debería tumbárselo fácil. Por el lado de la defensa especial que Cloister no tiene. No tiene buena defensa especial. Eh... Las... Ahí está. Hidroariete. Aguantamos bien. Y con un Energy Bola deberíamos de tumbarnos. Yo creo que de uno solo. Qué fácil, eh. Spatron tiene buen ataque especial. Cloister tiene mala defensa especial. Entonces, sin problema. Y va a sacar a su Mabustif. Ahí sí, hay que cambiarlo, eh. Nos gana obviamente por... Por el tipo, tipo siniestro. Vamos a sacar a nuestro Dashbone. A ver qué perrito es mejor. Quiero pensar que lo va a hacer Terra... Que lo va a Terra cristalizar, ¿no? Nos hacen daño ahí las... Las piedritas. Hay que celebrar que ya estás como una rosa. Mabustif, Terra cristalízate y muestra tu talento. Ahí está. La Terra cristalización. Ah, pues de hecho la Poké Ball que vimos en el... Que vimos ahorita en el laboratorio. Era una de esas Poké Ball de Terra cristalización. Se me hace. Por eso la vi diferente, pero no reaccioné. Que era una Poké Ball de Terra cristalización. Se viene a triturar. Vamos a aguantarlo bien. Ahí está. No voy a Terra cristalizar a Dashbone, eh. Podría. Podría, pero me da hueva. Y creo que de todas maneras me lo puedo tumbar. Caratoña. Aguanta, Mabustif. Le bajamos el ataque. Buenísima, eh. Se viene otro Caratoña, pero miren. Dashbone lo aguanta muy bien. Uy, nos bajó el ataque. Eh, no pasa nada. Nos recuperamos y... Otro Caratoña, aunque nos haya bajado el ataque, nos lo tumbamos fácil. Ahí está. Y perfectísimo. Perfectísimo. Adiós al Mabustif. ¿Quién ahí? Se ve. Da miedo el Mabustif cuando está terra cristalizado, ¿no? Se le ve una sonrisa ahí medio rara con todos esos cristales alrededor. Buenísima. Le fue bien al Damián. Yo creo que está listo de todas maneras. Qué pena, Mabustif. Casi lo conseguimos. Uy, sí. Casi lo conseguimos. No me tumbó ni a uno. Ni uno solo. No me extraña que fueras capaz de derrotar a los Pokémon dominantes. ¿Cómo te las gastas? En fin. Me da que vamos a necesitar ayuda si o si el área cero está lleno de Pokémon fortísimos y de máquinas de lo más complejas. Así que yo diría que, como mínimo, necesitamos a dos personas más. Alguien fuerte que tenga el rango de campeón y alguien que sea un as de la tecnología que tenemos ahí. Justamente por eso yo sabía que teníamos que hacer primero la liga. Y también, o sea, antes de esto teníamos que hacer también las bases del Team Star, ¿no? Casiopea. Así que, vamos a decirle, pues son Mencia y Noa justamente, vamos a decirles. La delegada, pues claro, puede con cualquier Pokémon que se le ponga por delante. Esa tía es una máquina. Ostras, pues yo diría que ya tenemos a dos candidatas perfectas para nuestro equipo. No te preocupes que ya me encargo yo de ponerme en contacto con ellas. ¿Sabes? Esa instalación que hay al lado del foso, la puerta cero, pues nos vemos ahí. Te mando la ubicación, no tardes. Ahí está, justamente, tenemos que ir ahí. Así que vamos a ir justamente, pues, volando. Por eso nos decía, por eso, ahí está, senda legendaria y nos vamos. Justamente, ruta completada, pero no es cierto. No la hemos completado, o sea, apenas vamos para allá, ¿eh? Apenas vamos para allá. A ver, nos puso por aquí, se supone. Nos puso la ubicación. Según yo, aquí está. Entonces, vamos a volar aquí. No, vamos a primero, marcar destino. Volamos aquí. Y, pues ya, facilito, nos vamos con nuestro Coraidon justamente para allá. Así que vamos a seguir el mapa rapidísimo. Y a ver qué tipo de Pokémon, a ver, ¿tengo que recuperar? No, ya me lo recupero. A ver qué tipo de Pokémon nos vamos a encontrar justamente por allá. Así que vamos a escalar por acá. Por acá, ya podemos hacer de todo con nuestro Coraidon. Nunca había visto yo esta entrada, ¿eh? Mira, ahí está justamente. Pero mientras estuve explorando, creo que jamás me acerqué aquí. Me parece que no. Pero llegamos fácil. ¡Ey! Ven por aquí. ¿Quién sabe si ya está la Mencia y Noa? Quiero pensar que ya llegaron. Justo delante tenemos la Puerta Cero. En el interior del foso de Paldea se encuentran las instalaciones del estudio del Área Cero. Desde allí dentro es posible descender a sus profundidades. Por cierto, según parece, Coraidon nació ahí abajo en el Área Cero o algo así. O sea, Coraidon viene de acá, ¿eh? Le pregunto si se alegrará de volver a casa. Bueno, eso ahora no importa. Imagino que el resto del equipo estará esperándonos dentro de la Puerta Cero. ¡Vamos! Ahí está. Sí, o sea, por eso se dice Camino a Casa. Por eso se dice que Coraidon y Miraidon vienen tal cual de Cyclistar. Que algo así se llama o se pronuncia. El Área Cero, según tengo entendido, pues son los Pokémon pasados y futuros, ¿no? Esos paradoxes. Digo, ya vimos tal cual un Pokémon dominante de Donphan. Entonces, se supone que de ahí vienen, ¿no? Del pasado, futuro y cosas así. Entonces, pues Coraidon es el pasado. Miraidon es el futuro. Y algo así. Ahorita nos lo van a explicar un poco mejor. Pero algo así vi, no me metí muy a fondo, no me quise espolear. Así que, pues bueno. Ostras, no recordaba esto tan oscuro. Totalmente apagado. Mira nada más. Ahí está la mencía. ¿Y dónde estará Noa? Hola, Alex. También dice que este sitio está repleto de Pokémon fuertes. No me costó mucho convencerla para venir. En cuanto le dije que aquí podría luchar contra Pokémon fuera de lo común, ¡zas! En la academia no hay quien lo aguante. Pero creo que aquí podríamos venir bien su ayuda. Perdona, ¿es que buscas pelea? Antes de nada habrá que encender la luz. A ver cómo encontramos esos Pokémon tan guays. Si no. Es muy raro. La última vez que vine sí que había electricidad. Y no le sabe el vato. Ya la prendió. A estar Noa por ahí o la mamá lo acaba de prender. Que así por arte de magia he sido yo. Ahí ya se ve. Ahí está. Se había activado el modo de ahorro energético automáticamente por lo visto. Ya. Lo, lo, diciéndonos que es una crack con todo esto, ¿eh? Yo tengo que hackear el sistema para desactivarlo. Recordemos que ella se va a poner a trabajar en la liga gracias a sus hackeos, ¿eh? Tú eres la chica de la mochila de Eevee super chuchable. Sí, está bonita como que sí. Si te dan ganas de abrazarla. Me llamo Noa. Encantada, Noa. Yo soy Mencía. Estoy en primero A. Y tú veo que se te da bien las máquinas. ¿Y los combates Pokémon te gustan? Eh, tranquila, amiguita. Sí que hablas tú, ¿no? Habla un chingo, ¿eh? Nunca se calla. El director me puso en contacto con Noa, que es un hacha en todo lo que se refiere a tecnología. Le dije que era para ayudarte y no tardó en aceptar. Salir por ahí de aventuras no es lo mío, pero te la debo, Alex. Recordemos que gracias a nosotros también pudo, pues, reunirse también con sus compañeros, ¿no? Del equipo. Yo siempre cumplo mis promesas. Eres de las que mantienen su palabra, ¿eh? Bien. Bueno, a mí me conocéis ya de sobra. Me llamo Damián y mis pasiones son la cocina y pasar tiempo con Mabos. Autentificación en curso, ¿ok? Hola, Alex. Te esperaba. Veo que vienes acompañado. ¿Quién es? Es mi madre, creo. ¿Cómo que creo, güey? Si la conoces. ¿Cómo? La profesora Alvora. Mencia, ¿número de matrícula? No, ¿número de matrícula? No lo voy a leer. Agradezco que hayas venido también. ¿Es un honor conocerla en persona, profesora? Bueno, no exactamente en persona. ¿Le hablas? ¿Le has hablado de nosotras? Pues no, para nada. Justamente. Antes de nada, me gustaría pediros que os adentráis en el foso de Paldea. El ascensor de la derecha os conducirá a una sala de nivel inferior. Ok, estamos a punto entonces de llegar al pozo. ¿Es tu mamá? No tardéis. Ni siquiera le contesta. A ver, si una grabación o algo así. ¿O qué? ¿Problemas de familia? ¿Se llevan mal? Uy, uy, uy. ¿Qué les valga, viejas metiches? Vámonos. Espero que sí haya bastantitos de estos Pokémon. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Ok, ya llegamos acá. Autentificación biométrica finalizada. Acceso autorizado. Entrar al nivel inferior desbloqueada. Está abierto sola. No exactamente, parece estar controlado de una forma remota. Cuando crucéis este puerto, os encontrarías encima del área cero. Alex, ¿vienes acompañado de Coraidon? Sí, le hubiera dicho que no. A ver qué decía. Gracias por haberle dejado vivir tantas aventuras a tu lado. Ok. Montad en Coraidon y usad su técnica de planeo para descender al área cero. Uh. Eh, no se puede bajar en... Espera, ¿que Coraidon puede planear? No, no se la sabía. Volver a contactar con vosotros cuando lleguéis al fondo. Buena suerte. ¿Cuántas exigencias? A ver si por fin vemos algún Pokémon de esta zona. Venga, bajemos cuanto antes. Está. Tú ni eres la que tiene a Coraidon, eh. No le tiene miedo a nada, exactamente. Tú ni tienes a Coraidon y ahí ya te quieres estar aventando. No nos quedemos atrás. Pues saquemos entonces al buen... Ah, ok. Tengo que ir hasta acá. Pongámonos aquí. Bueno, habrá que prepararse para lo peor. ¿Estás listo, Alex? Vale. En este caso, haz que salga. Haz lo tuyo. Haz que salga. ¡Vamos, Coraidon! Ahí está justamente el Coraidon. Ya, saliendo. Ah, anda, le tiene miedo, eh. ¿Qué le pasa? Hmm. ¿Tú has visto lo alto que está esto? Yo diría que tiene miedo. Ah, ya veo. Venga, no te preocupes. Que vamos a bajar todos contigo. ¿Y eso ayuda cómo? No tengo idea, eh. Ah, ojo, ojo, ojo. Se van sin nosotros. Imagínate que nos dejen. Apenito nos agarró la mano y Coraidon... No mames, por poco. Donde no me hubiera agarrado este vato, yo me caigo y me voy. Donde te suelten. Ahí estamos. Los cuatro en Coraidon, eh. No sabía que Coraidon cabía tanto. Según yo, se ve apretadito con uno solo. Dije, a la mucha voz, pero cuatro personas ahí. Pero es que son niñitos chiquitos. Entonces, sí, ahí sí cabemos, sí cabemos. Wow, se ve bonito, eh. Un lugar muy tranquilo. Bueno, digo, supongo los Pokémon han de ser muy fuertes, pero el lugar se ve muy, muy tranquilo. Prácticamente entonces todo eso es lo que bajamos, lo que descendimos. Y tiene unas casitas como que... Otra vez aquí. Como que la estudian mucho, ¿no? Y ahí se quedan. Casi me da un infarto. O dos. Este vato anda bien asustado, eh. Tranquila, tranquila, Coraidon. No pasa nada, chiquillo. Cálmate. Ya, pasó el Pokéball. Vámonos. ¿Ha vuelto a la Pokéball él mismo? No sé, igual tiene hambre. Oye, en la Pokéball hay un chingo de comida, ¿verdad? Ok. Chicos, ¿y la delegada? Oh, ya se nos perdió, eh. Se nos cayó el Coraidon, eh. Hola, mirad estos, chicos. Hasta ya andaba. El Aracero es una... No, ya no alcancé a leer. Una chulada. ¿Qué hacéis ahí como unos pasmarotes? Vamos. Esta siempre va a lo suyo. Autentificación biométrica en curso. Tendré el exceso de los cuatro individuos aprobadas. No se han detectado anomalías. Me alegra ver que habéis llegado sanos y salvos. Sí, ha sido un descenso maravilloso. Como en primera clase. Oye, es todo un alivio. En los puntitos de también como que se nota como que le cala cuando la mamá no le sigue el pedo, ¿no? Que no lo pela. El método de descenso disponible actualmente tiene sus carencias en cuanto a seguridad. Me preocupaba que surgiesen complicaciones. Parece que no pilla el sarcasmo. Qué maja por preocuparse por nosotros. Ahora necesito que os abráis paso hasta el Laboratorio Cero, en lo más profundo de este lugar. Estaré allí aguardándolos. No obstante, la puerta está cerrada por cuatro mecanismos de cierre, a lo que solo se puede acceder desde el exterior. Me temo que para mí es imposible desactivarlos desde aquí. O sea, se quedó atrapada, ¿eh? La señora. Cuatro mecanismos de cierre. Deberéis visitar los cuatro unidades de observación de camino al laboratorio. Ok. Solo así podréis desactivar todos los mecanismos que bloquean la entrada. Buena suerte. Ok, pues ya sabemos qué tenemos que hacer entonces. Vámonos justamente para allá. Desactivar los cuatro mecanismos. Es como un videojuego, dice. Venga, entramos en las profundidades del área cero. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué tan lejos están estos cuatro mecanismos, ¿no? Mira, un Venomoss, el primer Pokémon que vemos. Un Girafarik también. ¡Uh! Un Girafarik, Jungar y Firak. ¿Cómo se llama esa cosa? ¡Qué bonito! Creo que no, no me había tocado ver alguno. Vámonos por aquí. ¡Uh! ¿Qué es esto, eh? De la teracristalización. Espion. Corbinite. Así que este es el interior del foso de Paldea. En persona impresiona mucho más que las ilustraciones de los libros. ¡Cómo mola! Este es un lugar prohibido. Es correcto. Mira, ahí hay una casita. Puede ser una de esas. ¿Y ahora qué? Corbinite. Sin él no vamos a poder regresar. Eh, fue la última vez que estuve aquí, dice Damián. Le lloré a un taxi volador para que viniese a buscarme. Ya podrías haberle pedido ayuda. ¿Me puedo montar en Colidon? Creo que no, eh. Le he estado presionando y no. Qué mosca tapicado. Vamos, peléis, que no podéis dejaros... No sé. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Una pequeña... Hiperpoción, nada más. Les digo, no puedo... Aquí no puedes montar... No puedo montar a Coridon, eh. O sea, Coridon se metió a la Pokeball porque tenía miedo y pues ya no. Hasta ahí nos quedamos. ¿Me puedo tirar? Oye, no, ¿de qué conoces a Alex? Pues esto fue cuando iba de mal, empeor para mí, en la academia con los amigos. No sé qué habría hecho si él me hubiese... Si él no me hubiese ayudado. Vámonos a caer. Acabamos el Rotom. El Rotom nos salva. Pero no, no quiero... Ay, me regresó para arriba. Vuelves corriendo a donde están los demás. Ay. No nos podemos tirar, compañeros. Ah, me regresó bastantito, ¿no? Ok. Ok, hay que buscar entonces una... Una forma de bajar. Sí, me regresó bastante. Bueno, no bastante. Más o menos, más o menos. Mira, a lo mejor por esa parte... Por ese acantilado, creo que podemos. Todo eso mientras afrontados gimnasios. Tú de que lo conoces, somos compañeros de clase, además de vecinos. Así se hicieron amigas, ellos. No es por verdad, pero Alex y yo nos... Nos unen un vínculo indestructible. Nuestra historia es mil... Esta es más épica. A ver, a ver si no termina... No, mira, aquí nos podemos bajar. Así. Ajá. Eso ahí tiene que ser, exactamente, la primera de las cuatro. ¿Quién sabe qué hay adentro, eh? Uno de esos edificios de los que hablaba la profesora. Sí, las ciudades de guarnición. Esas. Unidades de observación, compadre. ¿Cómo sea? De guarnición. Qué buena memoria tienes, ¿no? Ni que fuese tan complicado. Bola de ineptos. ¡Ostras! Ha salido algo. Es como el Pokémon de la Super. Entonces se puede encontrar en el foso de Paldea. Luchemos contra él juntos. Va. Va. Dos contra uno, entonces. Pues bueno, por mí no hay ningún problema, eh. Vamos a derrotar a este pequeñín. ¿Cómo se llamaba? Dos contra uno, ahí está. Glimora. Vamos a darle un truco floral al Glimora. A ver si esparce sus púas. Golpe crítico, evidentemente. Ahí está, esparciendo sus púas, obviamente. Capa tóxica, la habilidad. A ver si la Akron Road termina tumbándoselo. Taladro. Y ya, facilito. No sé por qué dos contra uno, eh. Golpe crítico todavía. No hay necesidad que sea dos contra uno en esta pelea. Yo ni que estuviera tan difícil. El arbolito con la teracristalización. Como que tiene mucho que ver, obviamente, el área cero con la teracristalización. Siento yo, ¿no? Ya lo derrotamos facilito. Habrá muchos Pokémon extraños por aquí. ¿Qué? ¿A qué es temible el área cero? Pues aún no has visto nada. Ah, ¿cuál temible, eh? Aquí viene ese tonito. Venga, no os peleéis. Entremos en la unidad de observación. Para rescatar a su madre. Y ahí está. No se ve tan grande por fuera, eh. Pero vamos a ver. Ahí está. Y encontramos algo. Mira, una pequeña cama. Y no, parece que es solo un cuarto, eh. Estas instalaciones parecen antiguas como ruinas. Yo diría que son bastante modernas. Vale, vea que habéis llegado sin percances a la primera unidad de observación. Esta estación se construyó hace 87 años con el fin de utilizarse como punto de enlace durante las investigaciones del área cero. Ah, por eso hay una cama. Ay, qué lista, mi hijita. Genial, así podremos volver aquí siempre que nos haga falta reponer las fuerzas. Adelante, Alex. Utilice el panel central para desactivar el mecanismo de cierre. De una vez. Nada, nada de andar reponiendo fuerzas ni nada, eh. Vamos a desactivar. Ahí está. Tres de los cuatro cierres siguen activos. Perfecto. Hace lo mismo en las demás unidades de observación. Cuento con vosotros. Ok. No nos vamos a quedar a investigar. Estuvo sencillo, estuvo rápido. De hecho, hay algo de teletransporte ahí. Supongo que eso te regresa hasta... No sé si al principio, pero sí te ha de regresar un buen, eh. Vámonos ahora por acá. Ya no me puedo subir, yo creo, por ahí. Pero bueno, estos chavos, como quiera, se vienen por aquí. Mira, allá a lo lejos se ve otra, eh. Por aquí no se ve nada, así que no vamos a darle por aquí. Vamos a irnos todos por allá. Todos, todos, todos hasta allá. Y ahora parece de la nada y me pide que venga el área cero. Venga. Somos una familia de lo más normal. Ah, esto. Cada cual tiene sus problemas, supongo. Perdona por lo de antes, debería haber tenido más tacto. Nah, no te rayes. Yo también me pasé un pelín. Te pido disculpas. Noa, me llamo Noa. ¿Sabes? Para hacer un piltrafilla. Llámame piltrafilla otra vez y verás, grandulo. Esto hace un tiempo, pero de las veces que vine al foso de Paldea, mi madre justo en esa zona me atacó a una criatura que no había visto nunca antes. ¿Cómo? ¿Qué clase de Pokémon sería? Pues no lo sé, parecía mucho más agresivo que un Pokémon. ¿No se tratará de un Pokémon algo asilvestrado? Estoy algo de... ¿Quién sabe de qué está hablando, eh? Y dio gravemente a mi mago, Steve, está diciendo. En ese caso, espero encontrarla pronto. Ya quiere pelear, eh. Sabía que ibas a decir eso. Sí, muy seguramente se refiere a algún Pokémon dominante. A ver qué Pokémon nos encontramos ahora aquí. Si es que hay un guardián que estaba cuidando así como el de hace rato. Ahí está, hemos llegado a la segunda. Está sencillo, eh. La segunda unidad ya era hora. Está sencillo de llegar. Vamos a ver qué hay por aquí. Aprovechemos que vamos dentro para descansar un poco. Oila. No esperaba que tuvieses tan poco aguante, delegada. Si es que estoy impredecible. ¿Es algo de lo que es tan orgullosa? Claro que no. ¿Quién viene? ¡Uh! Mira nada más, un Jigglypuff. Así que también hay Pokémon que se encuentran en el exterior. No, si te das cuenta, mi hijita. Jiggly. Mira tú, qué cuco. Eso no es un Jigglypuff. Mírale bien los dientitos. ¿Y? Vámonos. Ya se enojó, eh. La Jigglypuff. Alex, a por él, a por él. Lo podré atrapar. Voy a intentar atraparlo. Este sí me interesa. Ahí está. La Jigglypuff. Bien enojado. Ay, pero luego me da miedo que este vato se la chingue. Así como se terminó de tumbar a esto. Creo que no puedo usar... No, no puedo usar Poké Balls. La tengo que tumbar de la fuerza, eh. Vámonos con Caratoña. Ya no me acuerdo ni del tipo. Ojitos tiernos. Bien. Vamos a bajar ahí. O sea, estamos peleando con... Noah, eh. Junto a Noah. Mozarrón. Ok, lo aguantamos bien. No, pero ¿sabes qué? Vámonos con truco floral. Truco floral. Más fácil. Le quitamos muy buena vida. Ya nos lo hubiéramos tumbado, eh. Caratoña. Uh, cuidado con mi esclarada, eh. Pulso umbrío. Y a ver si se lo tumba. No. Aquí justo era para aventarle la... La Poké Balls, pero no se puede. Truco floral y con eso nos lo tumbamos. Miren, allá a lo lejos. Ya se dieron cuenta. Por allá, por allá. Atrás de donde estaba el Jigglypuff se ve otra. Otra de estas basecitas. Pero, ¿qué pasa en este sitio? Menudo susto me ha dado. Sí que era agresivo para ser un Jigglypuff, ¿no? Ajá. Del susto he perdido 10 años de vida, por lo menos. Entremos antes de que venga algo más. Debería decir algo en el libro, eh. También debería de saber algo. Este, y decirnos, ¿no? Creo yo. Pensé que había algo brillando ahí. Pero pues, parece que no. Vamos a recuperar en la cama, nada más porque le bajaron tantita vida a mi... A mi Miosclarada. Prendámoslo. Este sitio parece seguro. No tiene pinta de que se vaya a acercar ningún Pokémon salvaje. Pues obvio no, allá adentro no. ¿Soy yo o algo les pasa a los Pokémon del Área Cero? No parecen normales. No lo son. Estaba preguntando lo mismo. Puede que se trate de estos de aquí. Mira. ¿De dónde ha sacado eso? Mira, ahí está. Los monstruos del Área Cero. El Área Cero estaba poblada por criaturas del aspecto muy peculiar. Conforme descendíamos, la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos feroces y enormes seres eran o no Pokémon. Una de esas bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada, por lo que nos vimos obligados a retroceder. Ahí está. También vemos ahí al Mamoswain. No lo voy a leer. Dijo al Mamoswain. Al Donphan. Los monstruos del Área Cero. Entonces, ¿no son Pokémon? Pues no tengo ni idea. ¿Tú qué crees que son, Alex? Yo voy a decir que son normales. Pienso igual. Aunque tengan una apariencia extraña, usan movimientos y combates como si fuesen Pokémon. Supongo que ha llegado la hora de daros una explicación. A ver, por favor, señorita. A ver, profesora. Algunos seres vivos que habitan actualmente en el Área Cero son Pokémon del pasado, venidos de una época muy remota. ¿Pokémon del pasado? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Venga ya, eso es imposible. El Laboratorio Cero, donde me hallo ahora, está equipado con una máquina del tiempo. Con ella es posible traer al presente a los Pokémon de una época pasada. Ahí está. Como dice Jigglypuff. ¿Me estás diciendo que la investigación a la que has dedicado toda tu vida ha dado sus frutos? Así es. Aunque a cambio tuve que pagar un gran precio. ¿Qué? Quedarse atrapada ahí. Espera, espera. ¿Entonces es posible viajar al pasado con esta máquina? En teoría sería posible. Sí, aunque para un objeto con una masa similar a la de un cuerpo humano sería un viaje sin retorno. Uf, paso. Dime, mam... ¿Qué fue? Bueno, ¿por qué nos has hecho venir a la de... No, le quisiera decir, mamá, ¿verdad? Damián, ¿yo? Esto es algo de lo que me gustaría hablar cara a cara. A ser posible. Será más fácil explicarlo todo si lo veis por vosotros mismos. Adelante, Alex. Pícale el botoncito y ya, a la verga. Porque tenemos una Pokéball ahí enterrada, ¿eh? Muchos bugs raros que tiene este juego. Vamos a desactivarlo. Ahí está. Perfecto. Nos faltan dos nada más. Alex. Este es el libro que ella me pidió que trajese. Seguro que está relacionado con todo lo que está pasando en el foso de Paldea. A mí no me hace mucho caso. Parece que más bien tiene toda su fe puesta en ti. Por eso creo que será mejor que lo lleves tú. ¡Ey! Bien, tenemos el librito de Escarlata. Todos contamos contigo. Pues, bueno, Damián, muchísimas gracias. Se movió raro mi... Mi avatar, ¿lo vieron? Se fue así. O sea, no movió los pies, sino... No sé. Siento que lo vi raro, ¿eh? No sé. Luego voy a ver la repetición. Pero sí vi como que se movió medio raro el vato. Ok. Pues, prosigamos. Sigamos bajando, ¿eh? Oye, Mencía, nunca has hablado de tus padres. ¿Cómo son mis padres? Pues, no sé. Normales, supongo. ¿Pero qué dices? Hasta yo sé que tu padre es un alto ejecutivo de la empresa Smart Rotom. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué es famoso? Lo conoce todo el mundo y porque investiga un poco por mi cuenta. Meniga, hacker, ¿eh? Tal vez que entre algo. ¿Dónde es? ¿Qué? No, quita, quita. Yo no pertenezco a eso. Es que... Padre y madre nunca han estado muy encima de mí. Pero en buen sentido, ¿eh? Y como además tengo una hermana mayor, siempre me ha dejado por mi cuenta. Padre y madre. No te pasa. Seguro que en tu familia también cruzan habas. Me ponen los nervios. Quiere decir que son muy sobreprotectores. Mi padre siempre es súper animado dando besos. No sé ni para dónde me estoy acercando, ¿eh? Vemos ahí un Gold Dog. Ya no vi dónde estaba la otra. Según yo estaba un poquito más para acá. Ay, no. Mira, ahí hay un TM. Vamos a darle. Vamos a correr. No quiero estar peleando ahorita. Nivel 57. Trae un buen nivel los Pokémon de aquí, ¿eh? Por lo que veo este... Pasándome en este Maskerine. Vamos acá. A esta cascada. A ver qué es lo que tiene eso. A ver si era el movimiento tal cual de cascada o qué. Quiero pensar que sí. No, golpe aéreo. Pero por poco. Se siente raro que no te dejen correr. Digo, usar a Coraidon para darle más rápido. ¿Tendrá algo que ver por aquí? No, por aquí no. No, creo que... A ver si podemos subir. No sé. Siento que está muy empinado, ¿eh? Para poder subir. Y no, aquí ya no podemos subir. A no ser que tenga que... Irme por allá. Pero si de allá vengo, según yo. Lo tendré que tirar. Lo dudo bastante. Por aquí en él. Con Coraidon esto estaría... Facilito. Y rapidito. Otra vez. ¿Qué onda con ese Jauducha? Creo que no lo vieron porque se me hace que mi cámara lo estaba tapando. Pero... Estaba como que atrapado en unas rocas, ¿eh? A ver si todavía está el Jauducha. Mira, mira, mira. Ahí. Adentro de la roca. Nada más que ahorita se notaba más. Ok, a ver. Vamos por acá. Ventafable. Ok. Un B-Sharp. Y aquí hay otra instalación. Ahí está. Debechito. Vamos a darle. Pero les digo. Si se siente raro, no poder estar usando a Coraidon. Porque jamás. Jamás en la vida andaba yo así. Nada más a pie, ¿eh? Por acá. Ando observando. Si no, se ve otro caminito por allá. Parece que no. Ok. Ahí está. La tercera. Otra unidad de observación. A ver. ¿Qué Pokémon dominante vemos ahora? No, no dominante. A ver. ¿Qué Pokémon? Pues paradox, por así decirle. Del pasado. Estamos viendo. Estos ya no son Pokémon dominantes. Hora de tomarse un descansito. Tú fíjate que en cuanto te despistes no salta otro comité de bienvenida encima. Fijo. Ay, no. Hija. ¿Cómo eres? Te preocupas por nada. Vamos a ver. Ah, el Don Fan, ¿eh? Ya nos habíamos enfrentado a este. ¿Os lo dije o no? ¿Os lo dije o no? Anda, pero si es igual que el Pokémon dominante, exactamente. A ver, este es un poquito más chiquito, ¿no? No me digas que se trata de un Pokémon del pasado. Ala, ¿ya te has enfrentado a uno, Damián? Tiene pinta de ser súper fuerte. Sí. Cuando se trata de Pokémon dominante, ya nos encargamos a Alex y yo. Es. Como voltea a nuestro avatar, ¿no? Y le dice que sí. Ok. Pues bueno, vamos a darle entonces a este Don Fan. Si ya pudimos con un Pokémon dominante del triple del tamaño de este, que no podamos. Intimidación. Todavía mejor. Todavía mejor. Y un truco floral. No lo puedo atrapar, así que pues no. Yo creo que de un truco me lo voy a terminar tumbando, ¿eh? Ah, no. Sí lo aguantó, míndigo. Tiene un muy buen aguante ese Don Fan, ¿eh? Pataleta. Le quita poquito el Mabustive y... Ah, no, falló. Con el Karatoyen se lo hubiera tumbado. Méndigo ciego. Vámonos con truco floral y con eso nos flotumbamos. Colmilargo viene ahí. Colmilargo. Ningún Don Fan. Colmilargo. Yo creo que se llaman así porque todavía... O sea, son Pokémon muy viejos. Que todavía no le ponían el nombre tal cual, ¿no? Y así le decían en su momento. No sé. Estoy suponiendo. Me pregunto si el que custodeba la especie oculta también venía del área cero. Tiene que haber venido. Será un Pokémon del pasado. Entonces ya habías estado por ahí de aventura los dos juntos. Qué guay. Uno de esos monstruos del pasado campando en sus anchas fuera del área cero podría ser un auténtico desastre. La profesora no está al cargo. ¿Cómo ha permitido algo así? Tiene mucha razón, ¿eh? Vete tú a saber qué pasa por ahí por su brillantísimamente. Venga, Alex. Entremos en la unidad de observación. No, pero tiene mucha razón. O sea, ¿cómo se escapó ese colmilargo estando ya en el desierto? Porque me acuerdo que andaba por ahí ese colmilargo. Estaba haciendo su desmadre. ¿Cómo se salió? No tengo idea. A ver qué nos dice la señora. Llegamos a la tercera. ¿Cómo estáis todos? ¿Podéis seguir o queréis descansar después de tanto andar y combatir? Te encuentras mal, ¿no? Ah, no. No es eso. Es que no paro de darle vueltas a lo de la máquina del tiempo. Los Pokémon que hay en el área cero vienen del pasado. ¿Crees que Coraidon pueda ser tal vez uno de ellos? ¿Es posible? Pues sí. Puede que sí. Yo creo que sí. Pinta de venir de una época pasada. Tiene, desde luego. Ah, ostras. ¿Cómo nos hemos ocurrido antes? Damián, tú eres el que tenía la Pokéball de Coraidon y también nos hablaste de sus formas. ¿Sabes algo más sobre él? Vaya, sí que tienes buena memoria tú. Está bien. Supongo que tendré que contarlo, Flo. Veréis, Coraidon, se trata de un Pokémon que mi madre encontró mientras estudiaba la máquina del tiempo. Permíteme entrenar para aclarar un par de cuestiones. A ver. Profesora. Coraidon, el Pokémon que le fue confiado a Alex, es el primer Pokémon que conseguí traer desde el pasado con la máquina del tiempo. Lo que sospechaba. Tras un exhaustivo análisis de sus patrones de conducta, así como sus datos genéticos, llegué a la conclusión de que no se trataba más que el aspecto pasado de Cyclyser, un Pokémon que a día de hoy sirve comúnmente como Pokémon Tura. Ahora que lo dices, sí que se parecen. Son muchos los Pokémon que han viajado en el tiempo hasta nuestros días, pero jamás logré traer a más de dos especímenes de Coraidon a esta época. ¿Cómo? ¿Dices que hay otro como él? Ah, pues debe de haber bastantes en el pasado, supongo yo. Pues si son familia, es posible que... Ay, le piqué sin querer. Sería un reencuentro muy emotivo. Ah, sí, se encuentra con Cyclyser. Ok. Claro, si conseguimos reunirlo, seguro que los dos se alegran un montón. Así que familia, suena bien. Adelante, Alex. Familia, suena bien, eh. Mamá, familia, suena bien que se vuelvan a encontrar y que a él se lo pelen. Mamá, 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 contéstame. Perfecto, hacé lo mismo con la unidad que queda. Confío en vosotros. Ok. Pues ya nada más nos queda una, así que vamos a darle. Vamos bien, vamos bien. Y explorando todo esto, pues sí, nos salen algunos Pokémon y obviamente lo principal es que estamos conociendo ahí un poco más, eh. Así que cobramos un Pokémon del pasado, normal que nunca lo haya visto nadie, es correcto. Dejas que me enfrente a él, Alex, porfa. Que no quiere salir de las Pokémon, es correcto, no quiere, ¿cierto? Yo tampoco tenía ni idea de que procedía del pasado. Para mí no era más que un Pokémon raro que mi madre se trajo a casa un día. Durante una temporada vivimos todos juntos en el laboratorio del Faro. Tuve que prometer que no diría nada y en una ocasión me tocó cuidar de él. Así que por eso lo conocías tan bien. Sí, pero un día se le cruzaron los cables y atacó un Pokémon salvaje, eh. Y empezamos a levantar sospechas entre todo el vecindario. Poco después mi madre se lo llevó con ella al área cero. No me extraña que lo hiciera, siendo un Pokémon de otra época. Pues sí, si descubriese el pastel, se armaría un revuelo. En fin, de eso ya no volví a ver mi madre ni a Corailón. Sé que va a sonar muy estúpido, pero ya no le alcanza a leer. Es que le estoy dando rapidillo, ¿no? Ahí ha de estar la última unidad, creo yo. Sí, pero entonces ya se llevaba con él. Con el Damián, el Corailón, ya se conocían. Por eso conocía su Pokéball, por eso lo conocía a él. Pues no veo la base. Ah, ya la vi, ahí ya. Está lleno de cristales enormes, qué pasada. Y siguen hasta abajo. Date la cristalización, ahí está, rásquenle. Mira un TM. Un paso en falso y adiós. Ah, tenemos a Rotom que vuela. Pues sí, habrá que ir con cuidado. La profesora está un poco más adelante. No queda nada para volvernos a ver. Ya, le di nerviosito, ¿verdad? Estoy bien. Por mí no os preocupéis. Nadie estaba preocupado. Será mejor que avancemos con cautela, chicos. Cuesta creer que exista un lugar así. Quizás las historias acerca del tesoro sean ciertas. Este sitio es como una especie del paraíso. Los extraños cristales de este lugar emiten una luz muy parecida a la de la teracristalización. Este asunto me intriga mucho. La Noa es listilla, ¿eh? Cuando lleguemos a lo más profundo, lo entenderéis. Venga, no perdamos tiempo. Y la Noa lo detecta, lo saca. Digo, más rápido que los demás, al menos. Así que, tenemos que llegar hasta allá. Ahí se ve el caminito. Pinta estar sencillo. Mira, un spadrack. Nada más que hay que bajar por hasta acá, ¿eh? O sea, prácticamente hay que darle toda esta vuelta. Mira, el downspur es ahí, medio que volando. Ah, mira, un jiggle, por favor, así. Así, salvaje. Ahí está. No sé si lo puedo atrapar, pero... Ya después. Entonces procedía... Pues algún recuerdo tendría... Tendrá aquí, supongo. Claro, aquí se debe de sentir como en casa. Mira, ahí está también este. No pinta nada de estar muy cómodo. Parece que aún no tiene intención de salir de su Pokémon. Ah, pensaba que antes estaba asustado porque tenía vértigo. ¿De dónde ha sacado eso? Yo también pensaba eso. A mí me dio la sensación de que no tiene muy buenos recuerdos del área cero. Es normal que tu cuerpo tiemble cuando te asolan los malos recuerdos. Hablo por experiencia. Me pasaba eso mismo cuando me encontraba con no sé quién. Es que pensaba en la escuela y se me quitaban las ganas de salir acá. Oh, no. Quizá algo le hizo daño aquí abajo y... Como a mi mago Steve. No lo sé. En caso de que haya dejado de adoptar una forma de combate. Así que podría ser. Ahí está. Terexplosión. Ok. Eh, todavía nos falta bajar. Pensé que era por aquí. Ok. Creo que es por acá más bien. En el perro. A ver, vamos a regresarnos. Ok, es por acá. Tenemos que llegar por allá. Uf. Cuidado con ese jiggly. Caray, no tengo idea de cómo bajar, eh. Ah, ya. Ya vi. Bueno, no sé por qué. En teoría sería por ahí, pero... ¿Cómo cruzamos estas rocas? No puedo montar a Coraydon. No, no tengo forma de brincar por aquí. Sato no brinca ni nada. No. Tendremos que dar la vuelta, porque por aquí... Yo por ahí no paso. Ok. Vamos a regresarnos, ni modo. A ver si encontramos, pues, otro camino. Yo pensé que era por ahí. Parecía que era por ahí. Pero parece que no. Por ahí donde plano no sale. No te creas. No te pongas a pelear. No te pongas a pelear aquí. Sigamos avanzando por aquí. Por aquí va bajando. Por aquí era. Por aquí era. Ah, es que yo me metí allá para agarrar el TM. El Jigglypuff. O sea, este también es del pasado, entonces. O este sí es de... Esta época. Me sale puro Jigglypuff. ¿Por qué nada más Jigglypuff? ¿Dónde están estos güeyes? A ver. Ahí vienen, ahí vienen. Y esa sería la cuarta. Y luego tal vez lo podemos bajar. ¿Qué onda con ese Jigglypuff? ¿Qué hacía? Más bien Ductrio. ¿Qué hacía el Ductrio ahí arriba, eh? Arriba de las cuerdas. What the fuck? Pura teracristalización aquí. Doble Dump Spurse. Fue para abajo. Y entremos. Llegamos a la última, señores. Hemos llegado a la última. Vamos a ver qué nos dice. Uh, está toda llena de... ...pedazos de cristal. Esta sí está hecha cuacha. Ahí va. Este sitio está hecho una ruina. Es como si algo hubiese arramblado con todo. ¿Algo? ¿El qué? Saludos de nuevo. Uf, profesora. Menudo susto. Mis disculpas. ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado. Mis disculpas. Saludos de nuevo. ¿Pero qué? Mis disculpas. Mis disculpas. Mis disculpas. Disculpas. Mis disculpas. Mis disculpas. Mis disculpas. Saludos de nuevo. Saludos de nuevo. Saludos de nuevo. Mis disculpas. Saludos de nuevo. ¿Pero qué diablos? Basta. Qué mal rollo. Saludos de nuevo. De nuevo. Saludos de nuevo. De nuevo. Reiniciando el sistema. ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? Esto es raro de narices. Es como si... Si es una broma no tiene ninguna gracia. Qué mal cuerpo que se me ha quedado. Siento que... Ya. La señora es una grabación. Vamos a desactivarla aquí. Aquí no peleamos con nadie. Ah. Hola. Disculpas por los de antes. Había interferencias. Y un cuerno. Interferencias. Uy. Ya se enojó. ¿Damián? Todos los cierres han sido desactivados. Bajar a la parte más profunda del área cero y acudir al laboratorio cero sin demora. Eh. ¿Qué onda con Damián? ¿Por qué se enojó? ¿Qué pinches interferencias? Miquel la chingada. Prácticamente. Fue lo que dijo. Ok. Pues. Bajemos. Nos ha dado un mal rollo tremendo lo delante. ¿Es que le habrá picado? Seguro que lo ha hecho para darle más emoción a nuestra aventura. ¿Qué? Eso se te ha parecido. ¿Creen que fue de adrede de verdad? Sí. Claro. A ti no. Vencía tía. Será mejor que te lo haga mirar porque a mí no se me hace. Yo creo que. ¿Qué crees? Ay no. Quita esto. ¿Qué pasa Damián? Alex. Pase lo que pase. Cuento contigo para llegar hasta el final. A ver. ¿Qué es esto? Ok. No tengo idea de qué es esto. Ah. Esta lusa tiene unos misteriosos símbolos grabados en ella. Ok. Pero no me dice qué onda. Ah. Mira. Este ya lo podemos atrapar. Vamos a aventarle truco floral. Ya que nos pusimos a pelear con él. Ahí está. Y pues vamos a intentar. Descanso. Uy. Tiene el rest. Pero bueno. Le hago otro truco floral. Le bajo la misma vida. Y luego va a estar dormido y lo puedo atrapar fácil. Truco floral. Ahí está. No me esperaba pelear con el Jigglypuff ese. Bueno. Colagrito. Con el colagrito. Colagrito. Aunque bueno. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. No tiene sentido. Lo que yo les decía. Que los Pokémon del pasado se llaman así. Porque tal vez todavía no tenían nombre. Pero no tiene sentido. Porque los Pokémon del futuro. También les cambian el nombre. Entonces no tendría sentido. Porque los del futuro. Este. Por ejemplo. Los Tyranitars. Creo que hay un Tyranitar del futuro. Que también le cambiaron el nombre. Y no tiene sentido. Que justamente le cambien el nombre. Si ya conocen a un Tyranitar. Entonces. No sé por qué. No se llama. Tal cual Jigglypuff. O algo así. O sea. No sé por qué le cambiaron el nombre. Pero bueno. Creo que ya no hay nada más que avanzar por aquí. Nope. Regresémonos. Por otro lado. Por acá. Teralito a cero. Ay mira. Muchos. Muchos Teralitos. Muchos Teralitos. Ese Jigglypuff. Como quiera está. Volando. Como lo hace Jigglypuff. Tal cual. Les digo Jigglypuff. Para no confundirnos. Pero. Sabemos que no se llama Jigglypuff. Se llama Colagrito. Teralito. Tipo lucha. Si no fuera un Pokémon. No lo podrías estar atrapando. Ahorita nos preguntaban. Si creíamos que era un Pokémon. Y ya lo atrapamos. Así que. No tiene sentido que no sea un Pokémon. Porque. De lo contrario. No podríamos estarlo. Atrapando. Uy mira. El Miserabuzz. La verdad es que si lo atraparía. Pero como estoy grabando para ustedes. No quiero perder el tiempo. En. En batallas. En atrapar. Quiero ir directo a la historia. Ya después. Después yo me regreso para. Para atraparlos. Así que no quiero perder mucho tiempo. Ahorita el Jigglypuff ya nada más porque lo atraí ahí enfrente. Porque nos atacó. Porque ya tuve que pelear con él. Y dije pues bueno. Vamos a aprovechar de una vez. Pero. Así que yo me pongo a buscar. No. Miren. Ahí está la entrada. Ya llegamos a la entrada. Perfectísimo. Ahí la tenemos. Hay alguien. ¿Qué es eso que está ahí al lado de la entrada? No alcanzo a ver bien. Algo se ve por ahí. No sé si es un Pokémon. Si es una estatua. Si es algo. Una máquina. Ahorita. Creo que ya acercándome. Creo que sí es una máquina. Pero no estoy seguro. ¿Qué es esto? Ah. Es la prevolución de. Del que vimos ahorita. Ok. Sí. Ahí está. Es una. Es un botoncito. Una máquina. ¿No? Con la boca abierta nos quedamos. Estas son las profundidades del área de acero. Lo conseguimos. Ahora veremos si todas las leyendas acerca del tesoro son ciertas o no. ¿Qué tesoro? Estas son las fantasías que ponen en los libros de texto. En Rotom nos habla. Saludos de nuevo. Os felicito por haber llegado. El edificio que tenéis ante vosotros es el Laboratorio Cero. Usted se encuentra ahí dentro, profesora. Pero si lo están engullendo los cristales. Los cristales que hay en el área cero albergan una energía muy peculiar. Pueden alterar las capacidades de los seres vivos y mejorar el rendimiento de las máquinas. Es la misma energía que permite a los Pokémon teracristalizarse. ¿Quieres decir que el edificio entero se ha teracristalizado? Damián, por favor. A ver. ¿Por qué no eres un niño normal? Estoy en lo cierto entonces al asumir que los orbes teracristal se fabrican con los cristales que hay en el área cero. A ver. Asumes bien. Aunque son pocos quienes conocen este dato. Les digo que la nova trae un chingo. Como veis desactivados los cuatro cierres deberéis poder abrir la puerta del laboratorio. No obstante, tened presente que en cuanto lo hagáis, liberaréis a todos los temibles Pokémon que residen en el interior. Temibles Pokémon a su madre. Estoy convencida de que los cuatro juntos podríais hacerles frente. No, abres la puerta hasta que os hayas preparado bien. Ya estamos preparadísimos. No hay nada que temer. Por algo estamos Alex y yo. Ya cállate. Y esta vieja con sus pinches cincuenta ibis, ¿verdad? Evolutions. Todas las evolutions. Nada más que ahora vamos a meter a... Vamos a meter a Flamigo. Flamigo no ha participado mucho. Entonces, que no se nos quede atrás. Vamos a encender ahí. Vénganse los otros tres. No, me voy a aventar yo solito la... La chinga. Espera un momento. ¡Qué culito! Ya, güey. ¿Qué pasa? Justo ahora que estamos llegando al final. Si es cierto que ahí dentro nos guardan un puñado de Pokémon peligrosos, vamos a necesitar a Coraidon. ¿Tú crees, mijo? Desde luego, si pudiese luchar como lo hizo en la gruta, la primera vez que lo vimos, nos sería de gran ayuda. Quiero verlo en la acción de nuevo. Sí, bueno, pero parece muy afectado desde que llegamos al área cero. Ni siquiera nos ha dejado montar en él. Así que dudo que pueda adoptar su forma de combate. Créanme cuando os digo que es muy fuerte y cuenta con el poder de las especies ocultas. Cuando llegue la hora de la verdad, luchará. Además, ya estuvo viviendo aquí un tiempo. Si lo sacamos de su Poké Ball, podrá ayudarnos a encontrar a su familiar perdido. También diciendo cosas con lógica, esto es nuevo. Hmm, no sé yo. Vamos, Alex, saca a Coraidon. Sácatelo, Alex, sácatelo. Venga, Coraidon, pa' afuera. No se me culé, güey. Yo no, yo no ando criando Pokémon miedosos. Venga, Alex, con L a nuestro lado. Estamos listos para abrir la puerta. Sí, ¿verdad, güey? Tu mendigo mavo, Steve, que no sirve de nada. Pues ya, mejor tienes que usar a los míos. Ojo ahí. Van a salir los Pokémon. Me da curiosidad. ¿Qué me ha pasado con la profesora Álboras, eh? ¡Otro Coraidon! Ahí está el otro Coraidon. ¡Ah, su madre! Son papá y mamá. Mira nada más. Él sí está en su forma chida acá. Poderoso. ¡Ah, la madre, eh! Mira quién está aquí. Tu compañero ha venido a buscarte. Lo veo y no lo creo. Mira, mira. Nuestro Coraidon anda bien miedoso con la cola entre las patas. No se la van a hacer de pedo, eh. ¿Por qué te me fuiste, hijo de la chingada? Mira, mira. No, algo nos cuadra. Justo se abrió la compuerta. ¿Se va a meter o qué va a pasar? El de nosotros anda bien azorrillado, eh. No tengo idea de lo que está pasando. Como que le dijo volver, eh. Por ti. Perra. El otro. Cuídeme. ¿Para qué me sacan de la Pokémon? Ok. Ay, pero. Pero qué reencuentro más bonito. Cómo me alegro de que haya ido tan bien. Pero, ¿qué dices? Ay, verdad, estás bien tonta. Más bien, todo lo contrario. Si estaba a punto de saltarle a la yugular. ¿Qué? ¿En serio? Mira a Coraidon. El pobre está temblando. Puede que no fuesen tan buenos compañeros después de todo. Sí, no sé. Me da la sensación de que este Pokémon nos va a traer problemas. Pero. Pero bueno. Tú no te rayes, eh. En cuanto logres adoptar tu forma de combate, podrás hacerle frente sin problema. Perdona. No pretendía meter el dedo en la llaga. Le pregunto si la profesora se refería a ese otro Coraidon en especial cuando nos advirtió sobre esos temibles Pokémon. No creo, ¿no? La profesora dijo que vendrían del interior. ¿Del interior? Uy, ahí están. Mira, Among Us también. Uno, dos, tres. Ahí está. Son tres. ¿Pero qué? A ver si los podemos atrapar. No tengo ninguno. De los tres. Solo tengo el de Jiggle Puff. Y nada más. A la madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estamos rodeados. Y me da a mí. Que no tienen intenciones muy amistosas. Son demasiados. Todos esos Pokémon vienen del pasado. Se nos avecina una buena. Sí, hasta este lo ve igual. Ha llegado mi momento. Déjamelo a mí. Alex, luchemos juntos. A los cuatro. Vamos a darle uno por uno. Ok. Ok, amigo. Vámonos con Pajaro Osado. Un pájaro. Recordemos que este tipo lucha a la verdadera. No le va a quitar mucho. Ok, eso fue un crítico. Y de todas maneras así no. Uy, a bocajarro. Lo bueno es que se van a bajar sus defensas. Entonces, probablemente con el Pajaro Osado. Igual y de uno solo. Nos lo podríamos estar tumbando. Ahí está. Y perfectísimo. De uno solo. Nada más que, según yo, conté ocho. No sé si al mismo tiempo ellos están peleando contra el otro. O contra los otros. Voy a tener que cambiar mi Flamigo de lugar. En caso de ser posible. Son fortísimos. Por fin un reto que está a mi altura. No debería enfadarme porque nos acabas de salvar el pellejo. Pero serás fantasma. Chinga. ¿A qué se refiere? Te necesito, Alex. Ok. Ok, pues vamos a estar así cambiando, ¿no? Ayudando a todos nosotros. El Amungus. Sé que también es de tipo planta. Así que le podemos hacer otro Pajaro Osado sin problema. Vámonos. Pajaro Osado. Lo malo es que ya nos van a tumbar acá. O se nos va a caer más bien nuestro amigo. Ahí está el Braver. Y, bueno, de uno solo. A ver si no terminamos ya. Ay, nos lo recuperaron. No me di cuenta. Ok, pues bueno. Entonces está bien fácil. Cada vez que te tumbas a uno, te lo van recuperando. Así de fácil. Les doy gracias de no vivir en el pasado. Mira, se está enojando, ¿eh? Ojo. Este bato se está enojando. Ahí sí muy chingón, ¿no? Enfréntate al otro Coraido, ¿no? No podemos dejar que salgan al exterior. No, vamos a por ellos. ¿Y por qué yo? Esperada. Mencía, espera. No. Si encima se lo estará pasando bien y todo. Ok, entonces nos separamos. Me preocupan esas dos. Pero poco podemos hacer ahora que se han ido. Estamos tú y yo solos. Alex, este parece duro. Ah, por él. Es más o menos. Parece un poquito duro, pero... No, no creas que tanto, ¿eh? No sé. No me he dado cuenta si los puedo atrapar, por cierto. No he visto la Pokeball ahí. Si solamente es de tumbarlos. Obviamente este tipo... No, no los puedo atrapar. Vamos a aventarlo a un golpe mordaza. No me acuerdo. Creo que es Fantasma Hada, si mal no recuerdo. Ya no me acuerdo sus tipos, la verdad, de él. Golpe mordaza, a ver si es súper eficaz. Es un... No, es neutro, es neutro. Y ahí Triturar también es neutro. Este bato tiene bastante ataque especial, ¿eh? Este bato tiene bastante, bastante ataque especial. No sé cómo nos recuperamos tan fácil, ¿eh? Tras la aventura de los Pokémon dominantes, no hay nada que nuestra amistad no pueda superar. ¿Estará todavía asustado por haber visto al otro Pokémon? Está bien. Los que nos quedan son todos unos Mindoities. Podemos encargarlos nosotros. ¿Vosotros ir tras el otro, Alex? Entendido. Claro que sí. Lo que confías en nosotros. Me alegro. Vamos, Tiff, aún tiene ganas de más. La sonrisita, ¿eh? Coraydon. Tú eres el culpable de que mi infancia fuese una pesadilla. ¡Ah, mamón! Pero eso no quiere decir que me guste verte en este estado. Tienes un poder increíble y, además, cuentas con nuestro apoyo. Así que ni se te ocurra perder contra él. Tú puedes. Échale narices y lucha. Échale narices. Échale ganas, decimos por acá. Ok. ¿Y dónde está Coraydon? Ah, no puede. Se regresó a la Pokémon. Ok. Vamos a meternos. Ya, nos separamos entonces. Cada quien se va a agarrar un montoncito de los Pokémon. Y, pues, nada. Vamos a darle. Qué raro está por aquí adentro, ¿eh? ¡Eh! Mira. Se ha detectado una presencia humana en el laboratorio cero. Ahí está la profesora. Sentadita. Se metió Coraydon. Pues, no le hizo nada. Ese Coraydon es el nuestro, ¿verdad? Es un robot. Desactivando el modo de suspensión. ¡Ah, huevo! Hola, Alex. Gracias por venir. ¿Qué está pasando? Mira. Ahí está el otro Coraydon. Una Master Ball, ¿eh? Revesa tu Poké Ball. Una Master Ball. El Coraydon con una Master Ball, ¿eh? Era de ella. Este ejemplar es mucho más agresivo que el que te acompaña a ti. Por si sientes curiosidad, el motivo de que tu Coraydon abandonara el área cero fue el haber perdido una disputa territorial. Jeje, ya. Con razón. Recupérala. He de disculparme. Llegado el momento de que conozcáis la verdad. Yo no soy la auténtica profesora Alvora. Entonces, ¿quién eres? Soy una entidad cognitiva desarrollada por la profesora y alimentada por su conocimiento y sus recuerdos. En pocas palabras, un robot operado por una inteligencia artificial. La profesora... Y ahí ya viene Alvora. IA. Inteligencia artificial. La profesora falleció en un accidente que se produjo en la unidad de observación 4. ¡Ah, la verga! Y el Damián no sabe. ¡Qué ojete, eh! ¿Qué sucedió? El Pokémon no tiene la culpa. Fue un error de cálculo por parte de la profesora en la estimación de su fuerza. La profesora dio su vida por proteger a Coraydon, lo que demuestra que su más ferviente deseo era su bienestar. Pero sí, el primer contacto que tuviste con la profesora a petición del director Clavel fue conmigo, su IA, Inteligencia Artificial. Escúchame bien, Alex. La razón por la que te he hecho venir hasta aquí es porque necesito tu ayuda para poner fin a la labor investigativa del área cero. Básicamente, necesito que detengas la máquina del tiempo creada por la profesora original. Si tienes preguntas, la responderé durante el descenso. Tomemos el ascensor. ¿Pueden regresar al pasado y traer a la profesora original? ¿Se puede? ¿No se puede? O algo así. Vamos con ella. Mira, hay algo aquí. Energía potenciadora, eh. ¿Ok? ¿Se lo pongo a alguien? No, no, no. Ahorita no. A ver, vamos a hablarle. Vamos a bajar. Entra. Sí, pero desde el momento en que se vio así como que sentada raro, dije, esta cosa es un robot. Se ve muy raro, eh. Se le veía como que así. Tirada de una forma muy rara y luego ya cuando se empezó a levantar dije, ah, huevo, ¿qué es? Vamos a ver. Te agradezco de nuevo que hayas venido, Alex. Responderé a tus preguntas con gusto. Dime, ¿hay algo que quieras saber? ¿Qué le pasó a la profesora de verdad? Como ya mencioné anteriormente, la profesora original ha cesado de existir. Las graves lesiones que su cuerpo sufrió en el accidente de la unidad la dejaron y lo dejaron incapacitado para mantener sus funciones vitales. Una realidad que, por desgracia, temo que será difícil de asimilar para su hijo Damián. Mi cometido es mantener en funcionamiento el laboratorio en lugar de la profesora original. Se trata de un dispositivo en el que la profesora original y yo trabajamos conjuntamente. Con ella es posible enviar Pokéballs a través del tiempo para atrapar Pokémon de otros puntos en nuestra línea temporal y traerlos al presente. Cuando vivía, la profesora sentía una profunda devoción por los Pokémon de otras épocas. En especial por los Pokémon del pasado. Aún a día de hoy, la máquina continúa trayendo Pokémon de una época pasada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es una inteligencia artificial? Es un programa que emula las capacidades cognitivas humanas. Tanto mi juicio como mi conducta no son más que meros cálculos computacionales basados en el conocimiento y los recuerdos de la profesora. Y esos cálculos dan vida a este cuerpo mecánico que la profesora creó a su imagen y se mejanza. La ciencia actual no posee los medios necesarios para crear una inteligencia artificial tan avanzada como esta. Es una realidad que solo fue posible gracias a los cristales que envuelven el laboratorio cero. Y por ese mismo motivo, no puedo abandonar estas instalaciones. ¿Alguna otra pregunta por la que busques respuesta? ¿Cuál es tu propósito? Soñaba con un mundo en el que los Pokémon del pasado pudiesen convivir en armonía con los del presente. Pero estos Pokémon cuentan con una fuerza originaria de una energía primitiva que los hace indomables. Su mera existencia supone un peligro para los ecosistemas de nuestra época. Aunque la profesora llegó a mencionar en algunas ocasiones que tales son los principios naturales. En estos momentos, la barrera que envuelve el área cero impide que los Pokémon del pasado invadan Paldea. No obstante, últimamente han aparecido algunas especies capaces de atravesar dicha barrera, como es el caso de Colmilargo. En algún momento lograrán escapar de la prisión que constituye para ellos el área cero y podrán campar a sus anchas por Paldea. Si sucede, la biodiversidad de nuestra región correrá un grave peligro. Pero puede que yo no sea más que una copia de la profesora, pero desde un punto de vista lógico no me resulta posible, permisible dejar que suceda una tragedia así. La única forma de detener esto es derrotar a la avanzada inteligencia artificial a la que Alvora dejó su legado. Alex, eres un entrenador formidable. Emplea la gran fuerza que has obtenido para poner fin a mí, a su sueño. Ok. Gracias. Gracias. Hemos llegado al fondo. O sea, todavía que íbamos bajando. Todavía que primero que nos tiramos con Coraydon. Luego fuimos bajando, buscábamos todas las bases. Y luego un elevador que se tardó muchísimo. Estamos en el centro de la Tierra. Bueno, mamada, ¿no? Pero estamos muy abajo. Mira nada más, ese cuarto de teracristalización. Observa. Esta es la máquina del tiempo que perfeccionamos empleando la energía de la teracristalización. Vamos a acercarnos. Voy a guardar aquí como quiera. Uno nunca sabe y avanzamos un buen rato como para que de repente pase algo. Ok. No le puedo hablar, no puedo interactuar con la máquina, así que interactuemos con ella. El libro Escarlata contiene la identificación de la profesora. La necesitarás para la máquina del tiempo. Solo la profesora pensaría en guardar la clave para coartar su plan en un libro tan preciado para ella. Lo atesoró desde que era una niña. Colocar el libro Escarlata sobre el pedestal te permitirá detener la máquina del tiempo. El único conveniente es que, cuando intentes hacerlo, casi con toda seguridad te atacaré. Debido a mi condición de inteligencia artificial, mi voluntad quedará invalidada por mi código. Y cuando eso suceda, me temo que no seré más que una máquina de combate destinada a abatir a quien trate de interferir en el plan original. De ella es ante una inteligencia artificial realmente inexpugnable, con una destreza en combate fundamentada en incontables análisis de contenidas libradas por las campeones de paldea. Pero tras estudiar el vínculo que os une a tus Pokémon y a ti, confía en que lo lograrás vencer. Mira, está muy interesante. Coloca el libro Escarlata sobre el pedestal cuando estés preparado. Ok, vamos a ponerlo aquí entonces. ¿Estamos preparados? Sí, vamos a decirle que sí. ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia esta de los Pokémon dominantes y todo lo demás! O sea, este caminito justamente. Se ha verificado la identificación original, iniciando la parada de emergencia de la máquina. Preparando, preparando. Y esta que se va a poner. Acceso denegado. ¡Ah, caray! Se va a emperrar esta. Se ha interrumpido la parada de emergencia, realizando la máquina del tiempo. Cuento contigo, Alex. Activando el modo de suspensión de la inteligencia artificial de Alvora, iniciando el programa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Derrótame. ¡Te lo ruego! ¡Wow! No, mi sueño Todo aquel que se ponga a él Todo obstáculo Debe ser eliminado Si la perdimos Saca tu Coraydon, hombre Coraydon contra Coraydon Ahí está Vamos a combatir Volcarona Madres Yo no me acuerdo que tipo de Pokémon son estos Oh, por ya no Seguirle viendo, eh Ok No sé quién te crees que eres, pero no pienso Permitir que frustres mis planes Pájaro osado Ya ni es tipo bicho, ¿verdad? Súper eficaz Cómo no, mijito Interesante ¿Acaso alcanzas a vislumbrar los puntos débiles de los Pokémon del pasado? Viene de un solo hit Muy buena mi Flamigo Bien ahí, bien ahí Eh, Colagrito Ok, ya sabemos que ese es el Jigglypuff Ok, como ya atrapé uno Ya me acuerdo Hada Psíquico Hada Psíquico Hada Psíquico Que en realidad con sus dos tipos me tumban a Flamigo, eh Así que Está difícil, eh Es una buena combinación Hada con Psíquico Ahora que lo pienso Podría sacar a mi Clothire Pero si me... No, voy a dejar morir a Flamigo Pero no antes Sin aventarle a un pájaro osado Uy, es más rápido ¿Cómo esa bolita puede ser más rápido que mi Flamigo, eh? Buena ¿Quieres que tu insignificante mente humana Es rival para toda la información a mi disposición? Está equivocado Ok Ya sabemos que tiene que la Otoña Este es el auténtico poder del pasado No es magnífico Clothire Ya Lanza mugre Es un movimiento súper eficaz Sé que me puede aventar algún movimiento tipo psíquico Que en realidad vaya a tener ventaja sobre mi Clothire Pero Lanza mugre Vámonos Cabeza de su cena Ahí está Yo confiando en que no lo iba a hacer No retrocedas Bien Y conectamos Perfectísimo Envenena Bien Clothire envenena siempre en el momento indicado Con eso se va a caer O puede sobrevivir con una nada de vida Se lo tumbó Buenísima Adiós colegrito Muy buena de Clothire Resistiendo como los grandes Y se lo tumba Furioseta Furioseta Es el Among Us No Ahí está Y lástima que me tumbaron a mi Flamigo Me servía aquí Vamos a darle lanza mugre Golpe bajo Uy aguantamos con 13 Venga venga Conecte Buena mi Clothire Claro que sí señor Y pues su madre Ya no lo envenenó Pero No pasa nada Vamos a dejar que se caiga Terremoto Golpe bajo Claro está No pasa absolutamente nada Lo voy a aventar aquí De hecho Un ida y vuelta Con mi Mi escarada Ahí está Mi escarada De hecho pude haber sacado Incluso a mi Z Titan Y aventarle ahí algo de prioridad Pero bueno Ida y vuelta Da lo mismo en realidad Golpe bajo Sí Está bien Nos bajó tantita vida Pero lo resistimos Así que pues bueno Ya nos tomamos a Este batillo también Vamos a regresarlo Y ahora sí Vamos a sacar a Z Titan Uy no 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 Aquí está Z Titan Perfecto Lo sacamos Está interesante Esto es Pokémon Eh Melenaleteo Melenaleteo ¿Qué tanto le quitamos? No tiene buenas defensas Buena Y una pirueta Una esquirla Más bien Una esquirla helada Creo que con esto Se cae Perfectísimo Adiós al Melenaleteo Melenaleteo Y Pelarena Vamos a seguir luchando Obviamente No queremos Facilitar las cosas Le queda este y otro ¿No? Este es el último Ok Es Magneton Magneton Terra temblor Le quedan dos Joya de luz Ya me lo tomo No Aguantó Z Titan Buena Z Titan Terra temblor Perfectísimo Conectamos Le vamos a bajar la velocidad Super eficaz Ahí está Le bajamos la velocidad Podríamos ya ser un poquito Más rápidos Eh ¿Qué baja más? Idolariete No Terra temblor obviamente Bien Ya somos más rápidos Pero no me lo voy a alcanzar A tumbar Lamentablemente Le quedó ahí Algo de vida Eh Le bajamos un poquito Más la velocidad Pero pues no hay ningún problema Se viene chispazo Y nos tumban al Z Titan Pero Z Titan Hizo un buen trabajo Así que estamos Estamos bien Estamos bien Vamos a darle Oportunidad A nuestro Dashboard Meh No era la mejor opción Para ser honestos Pero bueno Como ya le queda Poquita vida a triturar Nos lo tumbamos Y no debe haber problema Ahí está Ok Entonces no pasa nada Por los tipos No era la mejor opción Pero nada más Porque ya le quedaba Muy poca vida No había problema Bramaluma Bramaluna Ok Todo acontece según mis cálculos Tus probabilidades de vencer Son inexistentes Se viene El Bramaluma Que es Salamence El Bramaluma Que tiene Ah Energía potenciadora Ok Ya lo activó Y el ataque Ok Se ha reforzado su ataque O sea Pero se le refuerza su ataque Pero si nos damos cuenta Aquí no aparece la estadística O sea Es como que Detrás de O sea Se le refuerza Sin que se le refuerce Tal cual así Entonces Eso por una parte Está bien Vamos a aventarnos Caratoña Roca filada Lo aguanta bien Dashboard Uff Nos quitó la mitad Caratoña Ahí está Claro que sí Es dragón siniestro Si mal no recuerdo ¿Verdad? Según yo Inteligencia artificial No Puede ser Adiós Adiós Álbora Inteligencia artificial Bien Con eso la derrotamos Y entonces Hemos Detenido El plan De Álbora Hasta ahorita Todo pinta bien Está A punto de Autodestruirse Y ya también estaría asustado Si se va Alex Uy Ya llegaron Ojo ¿Qué es esto? Se va a dar cuenta Damián Se viene un momento Épico y sentimental No me digas Que te has echado El combate del siglo Y no me has esperado ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Gracias por todo Al fin Logramos detener La máquina Logramos Detener su plan Tú No eres mi madre ¿Verdad? Ah ¿Cuánto Has crecido? Estoy tan Orgullosa De ti Hijo No sabes cuánto tiempo No haber estado ahí Para ti Damn Mamá Fallo en el sistema De seguridad La máquina del tiempo Está en riesgo ¿Qué está pasando? ¡Órale tú Hacker! ¿Has algo? Se nos viene encima Otro ejército Es Pokémon No es posible Ya se está destruyendo Se ha detectado Un obstáculo Que impide Que la máquina Del tiempo Funcione correctamente ¿Quién está diciendo eso? El obstáculo Debe ser eliminado Iniciando el programa Defensa del Paraíso Ok Ya Es como que Una voz acá No puede La profesora Se aseguró De que nada Pudiese detener Su máquina Todas las Pokéballs No registradas Con la identificación De Albora Han sido bloqueadas ¡A su madre! Los bloqueó Preparando el programa Concentración de energía Lo Lo lamento Los he traído A la boca Del lobo Salir De aquí Damien es la clave Para salir A huevo Tiene el ADN De la madre El programa Defensa del Paraíso Ha sobrescrito La inteligencia Artificial De Albora Vamos a tener Que pelear Otra vez Con ella ¡Oh! ¡Su madre! Pero ahora Como Un equipo Los cuatro ¿No? Todo obstáculo Debe ser eliminado La inteligencia Te desafía ¿Qué está pasando? El programa De defensa Del paraíso Te defra Programa de defensa Ya no es la inteligencia Artificial Mira nada más A quien sacó Ya decía yo ¿Qué onda con El Coraydon? ¡Uy! Bloqueado Papi Bloqueado No puede sacar A tu Flamigo ¿Qué dijiste Chiquito? Luchar Mano limpia No puede luchar Sin Pokémon En el terreno De combate ¿Qué quieres que haga Papi? Los Pokéballs No responden ¿Cómo vamos a Combatir así? Tenemos una ¿Bolsa? Una Ultra Ball Una Ultra Ball Se la aventamos Pues mira Cora Y Cora Venga Coraydon Es el momento Haga lo suyo Esa no está bloqueada Porque no son nuestras Esa era originalmente De Álvora Y no tiene sentido Que se bloqueen Sus propias Poké Ball Entonces Esa Poké Ball Se puede abrir Sin problema Nuestro Coraydon Perdió una vez Contra ese Coraydon Esta es la revancha Revancha territorial Nuestra última Esperanza Venga Transformación De Coraydon Ahí está Perfectísimo Modo combate Activado Buena Buena Excelentísimo Coraydon Coraydon Ándele Hasta que se apretó Los huevitos Y ahora sí No sé ni qué movimientos Hacer Ni No tengo idea De nada Chon Coraydon Coraydon Ok Coraydon El Guardián del Paraíso El Sol pega muy fuerte El Guardián enemigo Intensifica el Sol Pues yo también Él es más rápido que nosotros Por lo que veo Se activó su habilidad Primero Ok A ver Terexplosión Sí, pero ¿De qué tipo de Terexplosión estamos hablando? Aguante Resiste cualquier ataque Y deja uno El usuario choca Contra el suelo Mientras se transforma Y provoca una explosión Primero La potencia aumenta así El ataque es súper eficaz Ok A ver, a ver, a ver Yo antes necesito Verificar algo Somos lucha Dragón Y el teratipo Es de tipo dragón Ok Pero no podemos Teracristalizar Todavía ¿Verdad? Vamos a aventarnos Un Nitro choque Total Nos hace mofa El vato ¿Eh? Todavía te burlas De nosotros Tenemos ataques diferentes Nitro choque Ahí está Nuestro movimiento Especial También Qué buena Qué buena Muy poquito daño Para ser honestos Pero bueno Ha logrado optar Su forma de combate Vamos Coraydon Tú puedes Venga Claro que sí Vamos a hacer Una Terexplosión Este paraíso Será tu tumba Aquí serás Para hacer En verdad Cual fruto Danza llamas Que vamos a resistir Aunque está el solecito Entonces Pero bueno De todas maneras Terexplosión Es de tipo normal Sí No estamos Tera cristalizados Así que Pues no No podemos Tera cristalizar Yo creo que A puro nitro choque No voy a permitir Que destruyas Mi paraíso Todo obstáculo Debe ser eliminado Corpulencia No Madre mía Pues es que A mí me dan Ataques bien feos Y con razón Perdió Nuestro Coraydon Tiene Bueno no feos Pero corpulencia Es un ataque Muy bueno ¿Eh? Ya Ya no tenemos El mofa Que nervios Alex Aguanta por favor Aguanta Coraydon Vamos a meterle Un lanzallamas A ver que tal Ha llegado La hora De tu derrota Sobre tus restos Cimentaré Cimentaré Mi sueño Y de impacto No manches Nos quedamos Con uno de vida Es en serio Lanzallamas No le quito Nada Y que si Tu aguantas Lo que te echen Seguro que vas a ganar Estoy seguro Ahí están Nos suben el ataque Vamos a poner aguante Vamos a aguantar Ahí cualquier golpe Ah que bruto No puede seguir así A este paso Llevamos las de perder Eh ¿No os parece Que la orbe Tera cristal De Alex Está brillando No sabía Que aquí iba Alex Coraydon Merenda O sea el rival Con la teracristalización El ataque Ha aumentado Nuevamente La defensa Ha aumentado Ya no me sirve La defensa El ataque especial Ha aumentado La velocidad Es lo que me importa Y ahí está La velocidad Perfecto Tera cristalización Tera explosión A teracristalizar Con uno de vida Al Coraydon Eso quiere decir Que a huevo No nos puede derrotar Siento yo Pero también Está muy poderoso Ese Coraydon Entonces Ahí está Teracristalizamos A nuestro Coraydon Bien ahí Somos más rápidos Nos subieron nuestros ataques Él se subió la defensa Eso sí Pero a ver Que tanto Uff Le dejamos nada de vida Eh Lanza llamas Aguantamos con uno No nos puede tumbar Aguanta el tipo Para no darte No sé qué Ataca sus puntos débiles Con la teracristalización Y demuestra Que no te dejas intimidar Y ahí está Nos suben otra vez Nuestro ataque Ok Ahí está Esta pelea está comprada Esta pelea está compradísima Es parte de la De la emoción Que a huevo Tiene que ganar Nuestro Coraydon Pero no sé Siento que hubiera estado bien Un punto más Tú sabes O sea Más justo Digo yo sé que Ok yo estoy aguantando Con uno de vida Muchos golpes Pero también Su Coraydon está Rotísimo ¿No? O sea Si no es con la teracristalización Creo que es demasiado difícil Si no es que imposible Tumbártelo Entonces creo que por eso Justamente es de De esperarse Hasta que Hasta que Obtenga la teracristalización Lo habéis conseguido Ya no está Fuera de control Es Es realmente asombroso A eso Lo está diciendo La Álbora ¿Eh? ¿Quién habría pensado Que seráis capaces De vencer Incluso El último recurso De la profesora? ¿Has vuelto en ti? Así es Un resultado como este Escapa Incluso De los cálculos De una inteligencia artificial Tan avanzada Como yo Incluso Incluso Cuando la situación Parecía desesperada Supisteis Mantener la sangre fría Os atrevisteis A confiar En vuestra amistad E hicisteis Lo que había que hacer No importan Las vicisitudes A las que Tuveséis Que hacer frente En el pasado Confío en que Seréis capaces De seguir Vuestro camino Con orgullo Gracias Alex Y gracias A los demás Según parece Mientras yo Exista La máquina del tiempo Nunca dejará de funcionar Soy una parte fundamental De su sistema De recuperación No ¿Qué quieres decir? Lo siento mucho Autodestrucción Seguir vuestras aventuras Tan de cerca Me ha permitido sentir algo Envidia De vuestra libertad Las alianzas Que habéis forjado Basadas en el respeto Hacia vuestros compañeros La determinación En pos De la fuerza Y la mejora Esa forma De entregarse A los combates La valentía De enfrentarse A cualquier adversario Con tal de proteger Aquellos que os importan La pasión La pasión que Habéis demostrado En vuestra Interes Incesante Búsqueda De un tesoro Personal Y tu alegría Cuando por fin Pudiste extender Las alas Para volar Con libertad Por el vasto cielo Anhelo Esa libertad Para poder partir Sin ataduras En busca De mi propio Tesoro Tal y como Habéis hecho Vosotros Un tesoro Mientras Mientras La parte De la máquina Del tiempo Que reside En mí Siga aquí No podremos Detenerla Por ello Usando la máquina Viajaré A la época Pasada Que siempre Vislumbre En mis sueños Pero ¿Por qué Si acabas De reencontraros? El deseo De tener La máquina Del tiempo No es lo único Que me mueve También Me gustaría Poder ver El mundo Del pasado Con mis propios ojos Ah ¿Qué es Esta sensación En el pecho? ¿Es esto Lo que se siente Antes de una aventura? Damián Siento no haberte Contado la verdad Hasta ahora Los sentimientos Que heredé De la profesora Original Me han permitido Comprender Lo mucho Que tu madre Te quería No No puedes No puedes Hacerme esto ahora Lo sé Lo siento mucho Damián Coraydon Alex ¿Es tristeza Esto que experimento? Me temo que Ha llegado La hora De despedirse Mamá Y eso Que era un robot Imagínate Si fuera la mamá De verdad Adiós Seguid viviendo Libres Y sin ataduras Jóvenes Buena suerte Se lleva el libro No me acordaba Tenía el libro En la máquina Obviamente Y es lo que nos dijeron Que Del tamaño Y demás Del cuerpo humano Se va Pero no vuelve Es un viaje De Ida Solamente Se apagó Con eso En teoría Pues destruimos La máquina Se ha ido Se ha ido Mamá Damián ¿Estás bien? Si En cierta manera Ya lo sabía Puede que no fuese Más que una máquina Pero Cuando me llamó Por mi nombre Con su cara Con su voz Sé que no era Mi madre De verdad Pero Sus sentimientos Parecían sinceros Y Yo Perdón Ya no sé Ni lo que digo No pasa nada El Coraydon ¿Quién se lo queda? Damián Tú o yo Coraydon También parece triste Pero ¿Qué me decís De su forma Combate? Mola un montón Y es súper fuerte Sí Está fuertísima Sí Menuda bestia ¿Cómo intenté Juguetear contigo? Me da Que no te lo cuentas ¿Cómo intenté? Valdía se ha salvado Gracias a la ayuda De Alex y Coraydon Sí Gracias Alex Los dos habéis Estado geniales Ya sabía yo Que no nos fallarías Alex Oye Damián Puede que la profesora Ya no esté Pero Seguro que Se lo está pasando Genial en el pasado Sí Gracias Noa De nada Lo siento por todo O sea Es inteligente Es buena onda Che Noa ¿Qué hacemos ahora Alex? Volvamos a casa Chicos De acuerdo Volvamos a casa Así le ponías Salgamos de aquí Como que te iban a decir Lo mismo ¿No? Entonces Con esto Se cierra El ciclo Definitivamente Hemos terminado O que estará Por pasar Fue un largo camino Fue un largo camino Por paldea Triste Al final No me esperaba Nada de esto Para ser honesto Y bueno Damián se llevó Allí una Pequeña sorpresita Nuestro Coraydon Por fin Ha recuperado Su Forma de combate Y nada Pues vamos a ver Entonces Qué Qué es lo que pasa Esto está tardando Un poquito Nada Ya se cerró El juego ¿No? Pero la verdad Es que Hasta ahorita Todo Muy bien Ahí está Salimos Ahí está El Coraydon Todos Cansados Cabizbajos Y Damián Algo triste Se me ha ocurrido Una idea genial ¿Qué? Ya que estamos Todos juntos ¿Por qué no aprovechamos Para divertirnos Un poco? Pensé que iba a decir Un combate Yo Yo me apunto Propongo ir a comer Alguna Guarrería ¿Tú también vas Alex? 20 Damián Es que no anda De ánimos Entiendan Enche Coraydon Está bien Voy Así se habla Estado Verga Ya Esa era la idea Genial Los cuatro Amiguitos Va Adiós ¿Qué? 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 ¿Qué?